Dios me ama en el pecado cautivo estuve sin salvador y lo repetiré mi Dios me ama mi Dios me ama el me ama a mi envió a Cristo para librarme envió a Cristo y me libró y lo repetiré mi Dios me ama mi Dios me ama el me ama a mi me ha invitado por su palabra me ha invitado con tierno amor y lo repetiré mi Dios me ama mi Dios me ama el me ama a mi Dios me ama el 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 me ama el